Vale, vale, gente, vale, gente, comenzamos, comenzamos Nueva partidita del directo en esta ocasión, estamos en otro partidita de... ¿Cómo que buen día? Buen día, buen día, buen día En otra partidita de Badland Vamos a ver qué tal nos va Vale, vamos a ver qué tal nos va Compañón, ¿estás por ahí? Alguien por ahí me habló, me habló Creo que eras tú, ¿no? ¿Eras tú? ¿O quién era? No, tú no eras Epá, epá, epá ¿Dónde estás? Ah, está en el fondo, está en el fondo Vale, ¿por qué aquí hay tres zonas? ¿Por qué aquí hay tres zonas? Pregunte ¿No has jugado? Sí, pero entonces aquí hay tres zonas O sea, ahí está la A, la B y la C Está más complicado Ah, la neta, bueno, tampoco estoy que he jugado mucho La verdad, te veo como no se me Oh, ya, bueno, entonces eres muy... Eres muy nuevo Vale, 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 aquí Sin rencores Uno menos, uno menos, uno menos Aquí, aquí, aquí Uy, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Gracias, gracias, gracias No tengo vida, no tengo vida No tengo vida ¿De dónde, 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 dónde? Uy Tenía 10 de vida Parad de lloriquear y dadle un respiro a la pobre Sage Venid a mí Que para eso estoy Macho, macho, macho ¿Qué no puedo poner esto? Hola Hola Vale, me merece algo Tienes algo para mí No, no tienes algo para mí No, ¿verdad? ¿Te gusta esa arma? Eh, no Me quiero esta, de hecho Lo necesito Le decía Al Cyper Cyper, Cyper Muy tarde, ¿no? Muy tarde, perfecto Vale, vale, vale Vale, por aquí ponemos cámaras Vale, limpio, limpio, limpio Acá Por aquí, por aquí, por aquí Marqué, marqué, marqué Sí, sí, es que voy muy lento Con Shift voy muy lento Bueno, en mi caso En mi caso es Control, ¿eh? En mi caso es Control Porque Shift no No, sí Uy, sí, es cierto Shift, sí Shift, sí, ¿eh? Vale, vale, eso no sabía Yo le pongo Control Vale, 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 vale I'm here, I'm here ¿Qué pasa por aquí? A ver, aquí está Aquí está Uy Libre, ¿eh? Libre Una presión Están en A 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 Pusieron a Spike en A Vamos A, vamos A, vamos A Aquí Hay gente en A Hay gente en A Hay gente en A, tío Hay gente en A Los acabo de ver Los acabo de ver Están en A Están campeando A Están campeando A En la esquina El Spike, tío El Spike El Spike Mévete, mévete, mévete Mévete Corre, corre El Spike Corre, el Spike Abajo Ahí, ahí, ahí Ahí están metidos Están metidos Los dos adentro Ahí adentro Son tres ahí Son tres ahí Son tres ahí adentro Ah, my friend Queda un enemigo Increíble Vale, vale, vale A ver ¿Dónde se esconderán esta vez? Hola Lo necesito ¿Tienen para dinero? ¿Tienen dinero? ¿O qué tienen? No No, no tienes No tienes nada Vaya, increíble Vale, vale Vamos por allá Voy, voy, voy Voy, voy A ver Lo hicieron muy bien Lo hicieron muy bien Vale Pero no por mucho Un perro por ahí Un perro por ahí Vale Pueden venir Pueden venir por aquí Hay gente 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 en B Gente en B Gente en B Gente en B Cuidado que no se ve ¿Por? Recargando Prisión activada Aquí Están aquí Están aquí Están aquí Están aquí Están en Están en C Están en C Están aquí en C Hay tres mínimo Vía tres mínimo En C Hay uno Aquí, aquí, aquí Fondo, 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 fondo Gira 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 No, no, no No corro Ya, ya, ya Uy Vaya Vale Vale, vale Hace un acuerdo Perfecto Tiene En la ventana A tu derecha Uy, uy, uy Ok Ventana derecha Ventana derecha Ventana derecha Prisión activada Ventana derecha Aquí el fondo Aquí arriba Aquí Quedan 30 segundos Tienes una entrada Por ahí Si no se me quedo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo No lo veo No lo veo Solo queda un jugador Queda un enemigo ¿Dónde está? En B, en B, en B En B Dice en B Sí, me aparece Ok, ok Voy para allá ¿Aquí no hay nadie? No, debe estar en B Vale La, la, la rata No te la quita, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que por ahí Voy a entrar ¡Uy! Increíble Lo estaba buscando, eh Lo estaba buscando Cuando lo vi No soy médico Pero sé curar balazos Avisadme Si necesitáis ayuda Yo ahora quiero ayuda Lo siento Vaya A ver Siendo que van a ir por A Vale Siendo que van a ir por A Vamos aquí Aquí Vale Voy a encubir aquí Un poquito Vale Voy a cubrir un poquito Voy a ver A ver qué puedo hacer aquí Uy Pero me cago en todo Vale Esto va por aquí Vale Cubro, cubro, cubro Aquí Se acabó la tontería Alguien viene por aquí Estamos vigilando Estamos vigilando Vigilamos Aquí no hay nadie En A En A está protegido A está protegido Vale Vale, vale, vale Pueden estar aquí en B ¿Vale? Pueden estar aquí en B O por el contrario O por el contrario Pueden estar aquí en Escucho gente Escucho gente Están en Aquí 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 hay mucha gente Tío, 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 tío Están ahí Estaban ahí Estaban ahí Estaban ahí Vale, vale, vale No había nadie No había nadie Pero vais a matar a la mía Vale, están en C Están en C Están en C Ahí, ahí, ahí El fondo Perfecto, muy bien Muy bien, muy bien Está en frente con él Ay Oh, oh Ay, ay, ay Vamos Perfectico, eh Perfectico 1-3 1-3 Bueno, ya es algo Ya es algo, eh Ya es algo Vale, muy bien Muy bien, muy bien Vamos Vale Lo necesito Vale, vale, vale ¿Quién lo puede comprar? Ok Esto de Esto de Lo recito ¿Cómo funciona? ¿Quién lo puede comprar? ¿Cómo funciona esto? ¿Te pueden dar dinero? Algo así Lo de comprar Pides Pides Y quien tenga dinero Pues te lo puede comprar En la opción Donde compras armas A la izquierda Sale comprar Oh, ya Eso no sabía Eso no sabía Vale Vamos a cubrir esta parte Entonces Que está Está desprotegida, ¿no? A ver Cubrimos aquí Cubrimos aquí Aquí está Limpio Por el momento Limpio Vale, 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 vale A ver A ver Pero Vale Vale Cubro, cubro, cubro Cubro aquí Cubro aquí Están aquí Están aquí Están aquí Libre 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 aquí Libre aquí Libre aquí Vamos, vamos Suben Está aquí en C Está aquí en C ¿Dónde están ellos? Están en C Supongo, ¿eh? Aquí ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí Aquí, aquí, aquí ¡Conmigo! Están conmigo Están conmigo Están en C Están en C Están en C Lo dije, lo dije, lo dije Hay uno más ahí Hay dos en C Hay dos en C Hay dos en C ¡Ay, ay, ay! Vamos Uno más con él Uno más con él Uno más con él Queda uno más Por ahí Vale, 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 vale Casi llegan Vale Sí, uno tiene el Spike Son 15 segundos Ah Perfecto, sí, cierto Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Vale, ya Ya ganamos Le ganamos Vale, muy bien, muy bien Me enteraré Un momentico Vale, vale, vale Yo tengo la habilidad Especial por si alguien muere Algún enemigo Para hacer los puntos Donde estén Vale, van a ir a Vamos a cubrir Voy a cubrirse, ¿vale? Voy a cubrirse tantito Aquí Ayuda Vale Vamos a Anda, pues es buen sitio Voy a marcar aquí Voy a marcar aquí Voy a marcar aquí Vale C está cubierto por ahora ¿Vale? C está cubierto por ahora Está en B Está en B Veo gente en B Vale, veo gente en B Un momentico Vale, 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 vale Vamos para allá C está Está limpio C Por ahora Fue limpio Fue limpio Fue limpio Fue limpio Me mató Me maté enfrente Me maté enfrente Uy, el halcón, eh Es halcón Es halcóncito Gapetón Vale, vale, vale Vale Spike plantada Esta Tiene que estar en B Supongo, ¿no? ¿Dónde está el spike? Aquí no puede estar en B ¿Dónde está? No lo sé No lo sé No lo vi ¿Dónde está el spike? ¿Dónde está? En B No puede estar la B No está en B Está en A Está en A Está en A Está en A Spike No está llena Vamos, vamos, vamos Ahí Perfecto La estaban cambiando La estaban cambiando Perfecto Ahorita estamos en empate Vamos, empate Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Recargando Te digo yo Que un verano En la granja Le vendría de maravilla A esta gente Vale Vale De maravilla Supongo Dice no Dice sí Dice no Dice sí Vale, perfecto Me gustaría cubrir un poco A Porque siento que van a venir por A En B casi no la ponen Este mapa está un poco grande Para mi gusto Vale, también Para mi gusto Mi gusto Vamos a poner esto aquí Vale Ponemos ¿Dónde ponemos esto? Se acabó la tontería Ponemos esto aquí Vaya Vale, vale, vale A ver Aquí Conmigo 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 En A En A Aquí Aquí Está venenada Tío Está venenada Está venenada Está venenada Está venenada Uno enfrente de A Uno en A Uno en A ¿Dónde? 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 Ahí estaba rotándose Ahí me mató vamos 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 algo muerto por aquí algún muerto por aquí la spike necesito un cadáver necesito un cadáver necesito necesito un cadáver pero bueno el cadáver está aquí el cadáver está aquí chavalos quedan 30 segundos vale vale supongo que era un cadáver fresco no un cadáver fresco vale vale por aquí está despejado vale despejado por aquí vale limpio 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 cubrimos el spike cubrimos el spike quedan de nuestra alma es fake aquí necesito un cadáver uff 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 guapetón vale compramos esto esto va por aquí no esto no hola 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 qué pasa qué pasa buen día buen día obviamente buen día impresionante vale vale vamos a ver a ver a ver tienen que ni por aquí vale esto servirá vamos a poner esto aquí eso va por allá y vamos a poner esto para que vale estamos cubriendo la parte de toda esta parte está cubierta por salgar viene por aquí esta parte se ha descubierto vale entonces podemos pasar por aquí hay una parte aquí enfrente un momentico un momentico un momentico vamos 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 limpio 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 donde spike soltada en mí por alguien o aquí enfrente enfrente de mb aquí arma por aquí 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 tiene que estar aquí tiene que estar necesito necesito un cadáver necesito un cadáver necesito un cadáver necesito un cadáver vale 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 no me deja apuntar pero la habilidad si la mente mis criaturitas es buena señal tarde o temprano descubriréis para que sirven Vale, ¿para qué son? ¿Para qué no se ven, perdón? ¿Para qué son los colibrís? ¿Los qué? ¿Colibrís? Los colibrís, sí, hay unos colibrís ahí Ah, no, ni idea ¿Te compraste escudo? Creo que sí, ¿no? No, no tenía escudo Vale, vale, vale Pongo esto aquí Pongo esto aquí Oh, gente, gente aquí Gente aquí, gente aquí Aquí al fondo, aquí al fondo Aquí al fondo Ahí están Ahí están marcados Marcados, hay unos Perfecto, ¿eh? Perfecto, Niren Recargando Una enfrente, una enfrente No, escuché uno por ahí, ¿eh? Ahí estaba Está campeando Está campeando la ubicación Muy bien, muy bien GG GG ¿Cuántos más? Tú, la sinfonía de la muerte No os preocupéis Nos acostumbraréis Vale, 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 vale Muy bien Muy bien jugado Muy bien jugado Vale, 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 vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, vale, muy bien Muy bien, muy bien A ver Vale Creo que voy a poner Creo que voy a poner ¿Dónde lo pongo? Voy a poner aquí Vale, ponemos aquí Vale Colocamos una al fondo Aquí Necesito un cadáver Gente aquí arriba Perfecto A ver, ¿dónde anda todo el mundo? Está ahí colocada Enemigos Aquí Están en C Vaya, vaya, vaya Están en C, están en C Están en C Vamos para C Voy, voy, voy Momento, momento, momento Prisión activada Oh Vamos, 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 vamos Tres Spike Quítala, quítala, quítala Vamos, 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 vamos No me digas ¿Cómo que remontada? ¿Cómo que remontada? ¿No se pudo? ¿No se pudo o qué? No, sí se pudo Empate No valió, no valió No valió No valió nada, eh Vale, 6-4, eh 6-4, bueno Uf, uf Papá de celaya, eh Vale, voy a poner aquí ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Lo voy a poner aquí Esto servirá Vale Eso va por allá Vamos a Voy a cubrir por aquí C está cubierto ahorita Si viene gente por C Lo voy a saber, ¿vale? Estamos cubriéndose Vale C está aquí cubierto Oh, oh, oh Están en C Están en C Están en C Aquí Están en C 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 Uf, papá Ya ves el año Uy Uy, 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 uy Están en C Están en C Spike soltado en C Vamos, 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 vamos Vámonos A curarse, equipo Perfecto, eh Perfectico, perfectico Última ronda antes del cambio Después de esto No quedará nada Gástalo Vale, vale, vale A ver Voy a cubrirse de nuevo Voy a cubrirse otra vez ¿Vale? Un poquito Para hacer donde viene la gente No, no Nada, nada, nada Vale, vale, vale Uy A ver A ver Colocamos Esto aquí Perfecto Vale, está cubierto Está cubierto Están en B 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 Vale Vale, 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 vale Aquí Oh Están en C En C En C En C Corrense Corren, corrense C, 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 C Se despejado Se despejado Ahorita, eh Se despejado No hay nadie Se, eh Estoy vigilando No hay nadie Está libre Libre C Vale Vale, 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 vale En C No hay nadie Vale, vale Ponemos el Spike Están Están arriba de C C Arriba C arriba Vale Vale, vale, vale Van a poner el Spike Aquí está el Spike Vale, vale Están arriba Está por B Está por A Vale, está por A Está por A Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Cambiando de lado Los encontraré Y los mataré Por aquí Vale, gente Vale, gente Muy bien Muy bien Uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, vale, vale Muy bien Muy bien Así se juega Así se juega La gente Pues nada Nada Que Se rindieron Como tal 13-2 A ver Todavía Si también Yo que Bueno 13-2 Ojito Ojito Con el 13-2 Vamos a ver Quien está aquí No No son ellos Vale, vale, vale Vale, vale Nada mal Nada mal Y bueno, gente Vamos a dejar Hasta aquí Este videíto Gente Y nos vemos En la próxima Gente Chao 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 Chao